Los chiquititos, qué bonitos, practican hockey sobre céspedes. El semillero. Este es del palomar. Qué bonita esa joquita. Y con esa vincha, ¿te podés imaginar? Están practicando hockey sobre céspedes. Los niños, son chiquititos. Los más cercanos. ¡Bien, Rocío! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Soy la tercera! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Muy bien, chicas! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Mucha gente que ha acompañado el maratón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están tomando agua porque hace mucho calor acá. Son chiquititos. ¿Cuántos añitos tienen los niños? ¡Muy bien! ¡Estamos llegando! ¡Uy! ¡Seis añitos! ¡Pero menos! ¡Mirá esta chiquitita! ¡Mirá el equipazo que tiene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Da gusto ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!